Contra la extinción, rebelión, me da pena que nos estemos cargando el futuro de una generación Hay que poner acción y resistencia, imagina que mi nieto relata Que respirar duele y mata, estamos matando este planeta Así que habrás que buscar otra casa, no tenemos planeta, ves que nadie se percata Políticos se enlatan tu cabeza con que no pasa nada, que no contaminamos Así que dejamos las cosas como están, nadamos en residuos tóxicos, apagamos los paneles Seguramente eso no le afecta a la gente, verde mar seguro que viente Aprendamos de una vez a hacer consecuente, que se levante la gente Cuida el medio ambiente que tal vez mañana no esté presente El mundo se muere y no creo que se recupere, animal y planta se escasan Por culpa que no cuidamos los ecosistemas Ni hablar de la quema de los bosques tan egocéntricos